Hola petartillos, bienvenidos al canal de Furia, aquí JaviRage en el segundo nivel de la miniserie Beauty Pie The Legend of the Browfist. Este nivel se llama Autopista Mahara y vamos a ver la manera más rápida de completarlo, os dejo con ello. No hay que escapar del rey de nuestro tanque poderoso, continúe o sea, continúe. En este coche lo que tenemos que hacer es esperar a que suba y saltar hacia adelante, esperar a que el coche siguiente avance un poquito y saltar hacia adelante. Y ahora voy a pausar un segundo porque pueden ocurrir varias cosas. Van a aparecer unos barriles en la carretera que tenemos que saltar o esquivar. Saltamos y nos suicidamos en la carretera para alcanzar el siguiente camión, esquivamos y esperamos al siguiente y saltamos y nos suicidamos o bien alcanzamos directamente el camión. Os lo muestro con los ejemplos disponibles para que lo veáis. En el primer caso vamos a encontrar un barril de salto alto en el que vamos a rebotar, chocarnos contra la carretera para perder un perrito y alcanzar el siguiente camión. En este caso nos vamos a esquivar el barril de salto largo y vamos a rebotar en el siguiente que es de salto corto, chocando con la carretera para perder un perrito y alcanzar el siguiente camión. En este caso vamos a esquivar el barril de salto largo, vamos a rebotar en el segundo barril de salto largo y no vamos a perder un perrito para alcanzar el siguiente camión. Y por último vamos a encontrarnos con un barril de salto corto en el que vamos a rebotar, chocarnos contra la carretera para perder un perrito y alcanzar el siguiente camión. También podríamos esperar al siguiente y no perder el perrito pero es exactamente lo mismo. Al recoger la bandera tenemos otra vez el power up del pato que vamos a utilizar para avanzar y ahora nos vamos a aprovechar de la inercia de este coche rojo saltando primero al naranja y luego de vuelta al coche rojo para dar un salto muy largo, rebotar en este barril y acabar en este coche. Subimos aquí, matamos o bien esquivamos a los barriles, es indiferente, no vamos a perder tiempo y llegamos al final. En esta parte lo que vamos a hacer es esperar a que el barril dispare dos veces y alcanzar el siguiente coche o bien también podríamos suicidarnos contra la carretera y alcanzar el siguiente coche pero la pérdida de tiempo es insignificante y llegaremos exactamente igual. Ahora no es realmente un buen momento. Espera, me voy a sacarte de aquí. ¡Para en mi jet! ¡Para en mi jet! ¡Para en mi jet! ¡Oh. ¡Muy. ¡Gad! ¿Por qué te hiciste un jet? ¡Oh, eso! ¡Just algo que tengo en la internet! ¡Eso es todo lo que hay que hacer en este nivel, petardillos! Ya sabéis, si tenéis que rebotar en el barril de salto largo, rebotáis. Y si tenéis que rebotar en el barril de salto corto, rebotáis. Y si no, fuego. ¡Solo! ¡Suscríbete al canal!